Bueno, como ya nos ha comentado, somos Maite Conde, que es profesora de quinto de primaria, y yo soy Maite Sánchez, que soy la directora del Colegio Público Bagacha. Ya desde el curso académico 2016-2017, desde el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, se nos invitaba a realizar una serie de unidades didácticas en las que teníamos que trabajar las situaciones problema, viendo la necesidad de formación del profesorado, comentamos la necesidad de buscar desde el Berrichegune formación para todo el profesorado en este tipo de unidades didácticas para trabajar el ABP. Por ello, durante el curso 2017-2018, hemos trabajado toda la formación y de todo ello ha salido lo que ahora os vamos a presentar. Os vamos a presentar solo en el tercer ciclo, pero queremos decir que desde infantil hasta tercer ciclo, han estado trabajando por ABP y hemos trabajado por proyectos. Estos son los tutores y tutoras específicos que han participado en el proyecto de tercer ciclo, que son la primera chica, Silvia, que es la profesora de religión, Maite Conde, que es la tutora de quinto de primaria, Amanda, tutora de quinto y Zaskun, tutora de sexto, Maribel, es la especialista de inglés, Leire, la especialista de música y luego está Nuestro Iñaki. Nosotros trabajamos en Bagacha, Bagacha está situado en Baracaldo, que está muy cerquita a la capital vizcaína, Bilbao. Ahí tenéis a los que son mis alumnos de quinto, no sé si se oye bien, al girarme sí, perdón. Bueno, la foto que se ve ahí a la izquierda son los de quinto y los de sexto. Estos niños ya se iniciaron con los proyectos ABP, o sea, bueno, se iniciaron con las TIC ya desde cero de primaria. Y después el primer proyecto que llevaron a cabo estos niños fue en el 2016-17, los de quinto, que eran antiguamente, o sea, el año anterior, cuarto, hicieron un proyecto que se llamaba Respeta tú, que, o sea, está en euskera, quiere decir, o sea, respetar, pero jugaba con las palabras de pet, pet da mascota, respetar, se refiere al respeto por los animales. Y después los de sexto, que eran quinto el año pasado, hicieron otro proyecto que se llama Subilandia, que Subi, Subiada Puente, que quiere decir como Puentilandia o algo así en castellano, ¿no? Entonces, después ya en el 2016-17, hemos hecho lo que es el proyecto Bilbon, que es una ruta interactiva por la capital de Vizcaya. Bueno, ¿en qué consiste el proyecto este? En un principio, claro, para iniciar, para motivar un poco a los niños, lo que hicimos fue dirigirnos a una oficina de turismo de Bilbao y les dijimos, pues, a ver si querían colaborar con nosotros, claro, porque necesitábamos un incentivo, una motivación para los niños, ¿no? Entonces nos dijeron que sí y entonces nos mandaron una carta diciendo, pues, que habían hecho una serie de estudios y que se habían dado cuenta que los baracaldeses no conocían lo que es Bilbao en su totalidad, entendiendo su totalidad por lo que tiene que ver con gastronomía, personajes famosos, anécdotas históricas de Bilbao, etc. Entonces, ellos nos proponían hacer una ruta, un interior activo por Bilbao. Eso fue nuestro reto. Para ello, recibimos por parte de, bueno, esto fue un poquito, recibimos una carta de motivación en la cual se nos pedía, como ha comentado Maite, desde, supuestamente, desde la oficina de turismo de Bilbao, diciendo que necesitaban nuestra ayuda para poder seguir adelante. Bueno, ¿cuál es el REA que hemos aplicado? El REA que hemos aplicado es el GPS. ¿Qué es el REA GPS? Es un recurso para educación primaria que tiene como producto final la elaboración de un itinerario interactivo usando la app EduLock. El REA GPS es un recurso que podemos adaptar y que, de hecho, lo adaptamos y lo utilizamos a nuestra realidad y a nuestra necesidad. Aquí, efectivamente, en este GLE, aparece punto por punto todos los pasos que se podrían dar para realizar sin tener que hacer gran cosa para poder llegar al producto final en la última parada. Nosotros, este GPS, no lo utilizamos punto por punto tal y como aparece. Cogimos las cosas que más necesitamos y luego las amoldamos e incluso incluimos otra serie de cosas distintas. De ahí, para llegar a la última parada, donde por medio de la app EduLock pudimos hacer el itinerario interactivo de Bilbao. Vamos, ya veis que GPS lo vimos ayer en una de las actividades que nos dio, ya no me acuerdo el nombre, de la persona que expuso, para que hiciéramos unas adaptaciones o algo así con el Xerled y no algo así. Entonces, nosotros lo que hicimos fue coger ese GPS y también adaptarlo a lo que nosotros necesitábamos. Como lo que queríamos hacer era un itinerario interactivo, pues cogimos lo que es la última parada. Pero aparte, cogimos otros REAs también que están ahí en el GPS que cuando he abierto, veis que hay un montón de enlaces y están disponibles ahí todas las plantillas para los roles, el trabajo cooperativo, las rúbricas para la evaluación. En cada parte se puede utilizar lo que cada uno necesite para su proyecto. Entonces, nosotros, después de leer toda la propuesta de las actividades REA, lo que hicimos fue el producto final este de EduLoc. EduLoc tiene, no sé si conocéis EduLoc o no, pero bueno, tiene cuatro actividades, un punto, máquina del tiempo, juego de pistas y… O sea, juego de… Uy, de galeras. De preguntas. De preguntas. No sabemos qué era, ya lo siento. Juego de preguntas y juego de pistas. Esta cuarta actividad, de juego de pistas, nosotros lo sustituimos por una yincana, una yincana que realizamos. O sea, por eso digo que cogemos los recursos pero después adaptamos a lo que a nosotros nos interesa. Entonces, nosotros hicimos, quitamos juego de pistas, hicimos una yincana por lo que es el centro, el casco viejo de Bilbao, con unos centros de interés que habíamos trabajado previamente en el aula con los niños. Aquí podéis ver todo el diseño de la unidad didáctica que se realizó. Están en Euskera, ¿vale? Pero bueno, si vemos poco a poco, podemos observar cómo fase por fase aparecen de todos los puntos que necesitamos para realizar un ABP. Desde los objetivos, qué objetivos se van a utilizar para poder desarrollar la unidad didáctica Bilbon, inteligencias múltiples, perdón, ¿eh? Los grupos cooperativos, aquí se ven efectivamente todos los roles que un poquito más tarde se van a explicar cómo se han llevado este tipo de roles ya de cara al día a día. Luego, la carta que os comentamos, que fue una carta, no sé por qué aparece, bueno, la carta que fue un poco de motivación para darle comienzo a toda la unidad didáctica y el Chocosuría. El Chocosuría era un sitio de creación de materiales. O sea, lo que hicimos fue, entonces, así, resumiendo, recibimos la carta. Después de la carta empezamos a trabajar con los... O sea, queríamos crear, o sea, que ellos vieran la importancia que tienen los grupos cooperativos. Entonces, para ver esa importancia, hicimos una dinámica que, no sé si conoceréis, que es orden en el banco. Y ahí metimos, o sea, tratamos este proyecto de una forma interdisciplinar. Ahí cogimos y metimos lo que es la educación física. Perdonad, de hecho, en la primera diapositiva, cuando hemos presentado a todo el equipo que formaba en el tercer ciclo, todos ellos han formado parte en el proyecto que estamos comentando. Después de ver la importancia de lo que es el grupo cooperativo para trabajar un poco la cohesión del grupo, ya vimos eso, las formas, o sea, los roles, trabajamos un poco los roles que iban a tener cada uno dentro del grupo, que es lo que hemos visto en el site de Bilbo, que os ha enseñado ella. Después, estos roles fueron rotatorios. Cada día, cada uno, o sea, no siempre el que era coordinador, no siempre hacía de coordinador, sino que era rotatorio y cada día tenían esas funciones y iban rotando para que todos hicieran de todo. Después, con esto, formamos unos grupos que eran unos grupos heterogéneos. Para ello, lo que hicimos fue pasarles un test de inteligencias múltiples de Javier Baón, ya lo cito porque ya aprendí ayer que hay que citar todo, por si acaso. Entonces, pues eso, pasamos estos test para que ellos supieran identificar sus fortalezas y sus debilidades. Ahí introdujimos contenidos matemáticos donde trabajamos la estadística, por ejemplo, haciendo gráfica de barras, los sectores circulares. Entonces, lo que hicimos al final fue con un sector circular, o sea, primero hizo un sector, cada persona individualmente, hizo un sector circular con sus fortalezas y sus debilidades. Después, se trabajó otro sector circular por aula para ver fortalezas y debilidades del aula. Y después todo eso lo sacamos al pasillo, hicimos un mural súper grande donde pusimos, o sea, trabajamos, hicimos una actividad de ciclo en el que pusimos las cuatro aulas, las dos de 15 y los dos de sexto, cuáles eran las fortalezas y debilidades de todo el ciclo. Después de esto, ya iniciamos un poco el proyecto en sí. Ahí veis que aparece una serie de fotografías que ellos están trabajando con unas fotografías. sacamos un bloque de fotografías que tenían que ver con los personajes, gastronomía, anécdotas y tal, y lo que hicimos fue darlas de una forma, o sea, revueltas, todas mezcladas, y las repartimos por los grupos. Ellos tuvieron que identificar qué era cada cosa y después ponerles, se supone que ponían, identificaban y buscaban el nombre del edificio o del pastel, si era un pastel típico. Tenían que clasificarlas en los cuatro ámbitos. En los cuatro ámbitos. Bueno, primero tuvimos, se les hizo, o sea, lo que, entre todos, se les hizo ver a ver qué tenían en común todas ellas y salieron cuatro grupos de interés. Un grupo que era gastronomía, otro que era personajes, otro que era edificio, construcciones emblemáticas y las curiosidades o anécdotas históricas. Entonces, con esos cuatro grupos, ellos fueron después con las fotos identificando y colocando en cada sitio, empapelaron toda la clase, poniéndolas por toda la aula. Para ello, o sea, claro, unas eran conocidas, otras tuvieron que hacer investigación, ahí veis fotos, en la red, con los ordenadores y demás. Y después, se les dio la posibilidad de salir del aula, les abrimos la puerta y fueron a investigar por todo el colegio. Les dejamos en las aulas que quisieran, pasaron por dirección, hablaron también con el BDL, o sea, una relación de todo el colegio. Previamente, por supuesto, se les dio unas normas de educación y de cortesía para que se pudieran ir donde tenían que ir con un poquito de... Era muy gracioso porque por todo el centro paseaban todos los niños y todos te venían profesora, profesora, ¿sabes el nombre de este monumento o de este personaje? Entonces, pasaban desde, pues como ha dicho, desde la primera planta hasta la última, pasando por todas las clases, por dirección, preguntaban a toda la comunidad educativa que por allí estaba. Entonces, bueno, ya os he dicho que teníamos cuatro puntos de interés. Ahora os voy a decir cómo trabajamos estos cuatro puntos de interés para llevarlos al producto, o sea, esos cuatro puntos de interés se convirtieron en cuatro tareas al final para llevarlas después a la aplicación final que es el edulog para hacer la ruta interactiva. Vamos a ver, gastronomía, gastronomía se trabajó con un... O sea, hicimos lo que era el subproducto producido de alguna manera. A ver, se trabajó con un recetario. Entonces, esto se trabajó, como he dicho que era interdisciplinar, se trabajó tanto en euskera, en el área de euskera como en el área de inglés. Se hizo la receta en los dos idiomas. ¿Los personajes? Después, los personajes, con los personajes se hizo, o sea, ahí intervino, o sea, ahí hicimos lo de música, intervino la profesora de música y ellos hicieron, o sea, eligieron un personaje, o sea, de todas las fotografías tenían que, de cada ámbito, tenían que elegir solo una. Entonces, eligieron un personaje, hicieron unas preguntas de lo que querían saber sobre ese personaje, tuvieron que hacer una investigación para contestar a esas preguntas, después, con esas respuestas, construyeron un texto que era la base de la... Si era, por ejemplo, un cantante, era la base de la canción que después adaptaron a la música, a la melodía de ese cantante y después tuvieron que hacer una representación teatral o el que era cantante, pues esto, se disfrazaron y después hicimos una grabación que colgaron en el edulog. Después, con las construcciones, por ejemplo, trabajamos lo que fue la descripción, metimos las comparativas y todo esto y al final pusimos en, ahí veis, Demo la Lerroa que pone allí, es una línea en castellano se dice línea del tiempo que hicimos con todos los edificios o construcciones que ellos habían elegido y además ahí metimos también plástica porque tuvieron que hacer un dibujo del edificio, de la construcción que ellos sabían, es que digo, edificios pueden ser puentes, o sea, eran construcciones emblemáticas en general. Entonces, pues bueno, en términos también, ahí ya metimos el área de plástica también y esto lo llevamos al edulo con lo que se conoce como máquina del tiempo. Después aquí tenemos cada clase, hemos dicho que en el tercer ciclo teníamos cuatro clases, estos son los cuatro edulos que trabajamos en cada clase, el de mi clase es el primero, Bilbo Sabuchén, que os voy a abrir ahí para que veáis cómo es. por ejemplo, trabajaron, este es un punto, una receta, digo pues para que veáis, está aquí la receta, justo, a ver, esto no se ve bien, se vea un segundo, a ver, estas, que son rabas, calamares, calamares, tenemos, esta es la receta en euskera, que se puede hablar de eso, bueno, y después la otra, esta de aquí, que es la que está en inglés, es la misma, pero en inglés, después, por ejemplo, bueno, esta por ejemplo, es la máquina del tiempo, trabajado en la descripción, y después ahí aparecen unas instantáneas, de, como he dicho, que tuvieron que trabajar las comparativas, cómo era la imagen en el solar que había antes, y después, qué construyeron, ese es el subisuri, de Calatrava, que lo construyeron después. Después, por ejemplo, por ver otra, una de, o sea, esta, que es el cuestionario, hicieron una descripción, y después están aquí las preguntas, y bueno, pues está en euskera, claro, esto lo trabajamos en euskera. ¿De qué está hecho pupi? Y hay tres, de flores, burlín, o sea, de metal, de metal y de barro, de hierro o de barro, y al clicar, pues eso, si está rojo, pues es que está mal, si está así también, y si ponemos que está hecho de flores, está bien. Bueno, pues ese es el cuestionario, y después, el personaje, lo de personajes, tenemos, este de aquí creo, a ver, este que son los cinco bilbaínos, por ejemplo, los cinco bilbaínos, que cantan bilbaínadas, eligieron a estos personajes, hay una descripción, esto es lo que ellos escribieron, y lo adaptaron, lo adaptaron a la canción. Entonces, estos son mis alumnos, disfrazados, ya hemos dicho, que era como una puesta en escena, como los cinco bilbaínos van siempre con la chaqueta roja, ellos vinieron de rojo, y cantaron su canción, o sea, adaptaron, no es la canción de ellos, sino que ellos hicieron, esa canción, si es que, a ver. Ah, creamos nuestro grupo, allá en los cincuenta, cantamos bilbaínadas, vamos de bar en bar, alegamos el día, después de trabajar, somos muy sencillo, y en los cuatro itinerarios distintos, hay cuatro itinerarios distintos, y entonces, cuatro itinerarios distintos, cuatro itinerarios que hicieron cada clase, y cada clase tenía pistas, tenía personajes distintos, y cada uno tenía que hacer cosas distintas, por lo tanto, se presenta a Bilbao, si lo queréis conocer, os animamos que podéis hacer ese tipo de gincana, porque de esa manera se conoce muy bien Bilbao en este caso. Pasamos a la siguiente, y tienes que salir de ahí, eso, eso, vale, ¿cómo hemos difundido el producto? Lo hemos puesto en cuatro partes, por una parte era hacia el profesorado y hacia el berrichegune, cuando se presentó en forma global, todos los proyectos que hicimos en el curso durante este año, y luego hicimos alumnado familia, y por mediante la página web del cole. Esto se hizo, esos tres últimos, alumnado familia y página web, se hizo en la semana cultural, que aprovechamos para que todos los niños de todos los cursos, vieran los trabajos que habían realizado todos sus compañeros durante ese mes, y luego aparte utilizamos el alumnado, este dibujito que tenéis ahí es Marijaya, Marijaya es el personaje de las fiestas de Bilbao, entonces, ahí hicimos plástica también, porque eso está pintado por ellos, para hacer un regalo a los que, a primero y a tercero, donde les hicimos la difusión del producto, y regalamos eso está con un chupa chusa ahí, que era el regalito, más la Marijaya que en los brazos tiene la palabra de Duloc, y después tenía la dirección para que llevaran a casa, y pudieran descargar y ver con las familias, para unir con las familias. Y aparte de todo eso, luego ya también se colgó en la página web del cole. ¿La evaluación del proyecto? Bueno, pues en la evaluación también utilizamos distintos REAs, del REA GPS sacamos las rúbricas, por ejemplo, la rúbrica de trabajo en equipo, la de exposición oral, la de textos comprensivos y búsqueda de información, y la de los diarios de aprendizaje. De todas maneras, claro, en REA está en castellano, nosotros, claro, hay otros coles que también estamos trabajando con proyectos allí, y hay gente, claro, que tenemos que traducirlo a la euskera. Entonces, esos concretamente también son puestos en común de otro colegio, Ibaibe, que se llama de allí, de Vizcaya. Vale. ¿Qué resultados hemos obtenido? Los recursos educativos abiertos REA, nos marcan el camino, y es la utilización de esos recursos, nos permiten acercarnos al interés del alumnado, van marcando, van realizando y van evolucionando. Son herramientas atractivas, significativas y útiles para su vida diaria. No sé si tenemos mucho tiempo, me parece que ya... Sí, un poquito. Son muy poquitos. Son de dos... Vale. Esas son las aportaciones que... Bueno, son comentarios de los profesores que han participado en el proyecto, y nos comentan qué les han aportado a los alumnos. Primero, la de los alumnos, eso es. ¿Qué creéis que ha aportado este proyecto a vuestros alumnos y alumnas? Bueno, pues a partir de la propuesta de conocer Bilbao, de un modo más significativo, los contenidos han sido cercanos para nuestros alumnos y alumnas. Así, partiendo de sus experiencias vitales, hemos conseguido trabajar en equipo e interdisciplinarmente las competencias correspondientes. Bueno, también tenemos las aportaciones que les han dado a los docentes, pero igual pasamos un poquito, y las dificultades con las que nos hemos encontrado. ¿Qué os ha aportado? Bueno, pues a nosotras esta experiencia nos ha permitido trabajar en equipo de otra forma diferente a todo el profesor del ciclo. Nos hemos tenido que reunir todos los días pues para preparar un poco el proyecto y plantearnos cosas. Y la verdad que de esta manera hemos aportado y recibido de todos y todas aprovechando las fortalezas de cada uno. Y a pesar de la inestabilidad del profesorado del ciclo, pues debido a bajas de enfermedad o cursos formativos y etcétera, pues ha funcionado la unión y el trabajo conjunto nos ha hecho más fuertes para así poder responder pues adecuadamente a las necesidades de nuestros alumnos. Y ahora tenemos ahí cómo han vivido la experiencia los alumnos. También a trabajar en grupo, a perdonar todas las opciones y a tomar decisiones. Es enfadado. Hemos discutido. Todos queríamos que nuestra idea era la mejor. Pero hemos discutido que entre todos tomamos la mejor decisión. Y la última conclusión sobre los REA. REA es un gran banco de recursos muy útiles que están a nuestra disposición y se pueden adaptar a nuestras necesidades. Desde aquí os invitamos a utilizar los recursos REA ya que nos facilita el trabajo a la hora de trabajar por proyectos. Es que ricasco. Muchas gracias.